Y quién va a pensar que después de este primer baile me iba a enamorar Yo quedé a un solitario bailando, me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es bailar Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Me has regalado abrazos La ilusión de un niño